Ahora vamos a ir con lo de, bueno, lo de FUD, ya sabéis que es el nuevo equipo de FUD FUD, que bueno, pues si ven un poquito como va en el BSC Y le damos a Sudamérica, que es FUD Sudamérica, está segundo Bueno, porque ya estaba ahí en plan con Mini P.E.K.K.A.S, ¿no? ¿Cómo se cuela FUD todos los años? ¿O cómo se cuelan los equipos todos los años para el Mundial? A golpe de... ¡Talonario! Que un equipo es FA segundo de región Rápidamente, o no rápidamente, tal vez se cuelen en plan Lo pillé un equipo y ya está, ¿no? En plan, como han hecho con Space Station, como han hecho con FUD eSport Y como han hecho con muchos otros equipos, ¿no? Yo me alegro, yo me alegro por ellos, ¿no? Por Mote, por P.E.K.K.A., por Kubileu, por Roll, obviamente Y por Nice Shot, que es el analista La cosa es que no sé hasta qué punto pueden colarse como primero de región Yo creo que pueden, ¿no? Space Station está contra iWorlds Y FUD contra el Evel Space Station contra... Buah, contra el 13 Y FUD contra el... Contra el décimo A ver Después se enfrentarían Por lo que yo estimo, ¿vale? Vamos a poner... Team Queso, ¿vale? Team Queso contra Space Station Y... Marruecos, diría yo, contra... Race 2 PL ¿Vale? Si... Marruecos gana Buah, es que esto es complicado, ¿eh? Ese Cacalar es contra Team Queso Es directo, ¿vale? Es una... Es una jugada directa Por lo tanto, aquí se sumarían hasta... Bueno, supongo que los puntos ya están sumados, ¿verdad? O sea, tanto serían 15 puntos más Porque 35, después serían 50, 70 y 100, ¿verdad? Bueno Ya en 15 más 225 15 más serían también aquí 200... 427 405 Y... Si pierde Team Queso Con 13 Cacalaras ¡Hostias! Si pierde Son 225 ¡Uff! Vale, Marruecos tiene que ganar por cojones Y Marruecos, a Race 2 PL Puede ganarle Team Queso tiene que ganar Team Queso, como se quede en semi Creo que ya se queda top 3 Marruecos si pierde Y gana... Race 2 PL Debería de ganar Es decir, debería de no tener ningún problema, ¿eh? Confío en que por lo menos el equipo de... De Foot, el equipo de Roll Vayan... Vayan como segundos de región Si lo hacen muy bien van primeras de región Porque... Si ganan... Es que están ahí, ahí, tío Si es una final Foot contra Space Station El que gane Se queda primero de región, tío Pensad, ¿vale? Serían 100 puntos Y estos serían 70 Entonces serían 490 Y estos serían 482 ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Ahora, si Space Station gana Y Foot pierde En semi, por ejemplo Ya automáticamente Space Station está clasificado como primero Y va directamente al mundial Podemos estar el 21 de julio ¿Vale? Pasando el stream B De SA Y el día 20 Pues pasaremos el de EMEA ¿Vale? Que EMEA... Pues también está picantón EMEA también está picantón Está complicado, ¿vale? EMEA Si es por aquí Se enfrenta Tiro a un chico Contra Oji Ramajaper Que lo he catalogado yo como Ori Z Division contra Repritoten SK Gaming contra Krisa Esport Y Humble contra Pirates Humble ya está Automáticamente clasificado ¿Vale? Humble Haga lo que haga Si pierde Está clasificado Pero la cosa es pasar de primero de región Segundo o tercero Que sería otra cosa, ¿no? Estaré clasificado La cosa es entre Estos dos equipos Porque Oji Ramajaper Ya no puede pasar, ¿vale? Ya no pueden pasar Ya no pueden llegar al top 6 Y Pirates y Repritoten Sí Es decir, ya están ahí Por lo tanto Si Z Division gana A Repritoten Creo que automáticamente Estaban también top 3 Pero Tienen que también perder Urchiki Porque Urchiki Creo que lo tienen muy cerca también Lo que tienen que hacer ¿Vale? Humble tiene que ganarle Si quieren Si queremos que pase el equipo De De Totten ¿Vale? 100% seguro Lo que tiene que pasar Es que Humble le gana a Pirates Eso es inevitable ¿Vale? Porque si Pirates gana Humble Y Reply Perde contra Z Son 15 puntos más En principio Es que si no están Contra los puntos Son 50 ¿Sabéis? Y si son 50 Son 252 Está jodido Yo creo que Pirates Tiene que llegar a la final Yo creo que Pirates Tiene que llegar a la final 100% Y Repritoten Tiene que ganar Al campeón del mundo Estaríamos pasándolo aquí Pero vaya Puta barbaridad De De mes Seguimos con otra noticia ¿Vale? BC Gaming Tienen Nuevo roster Es oficial En los próximos días Anunciaremos nuestro equipo principal ¿Qué equipo será? ¿Qué opinas? Yo Me lo huelo Me huelo Un Talonario Ahí ¿Talonario de quién? Os preguntaréis Bueno pues me huelo Un talonario de esto ¿Vale? Aquí está Tosis Lotus quedó primero de región Después Quedó segundo El equipo este Que era Lini Bell Y el tercero Fue Fenice Yo creo que va a ser Tosis Lotus 100% White Enjain Kilua Y O Jugaron increíble Lo vimos jugar Y Fue una locura No creo que pillen a este Además ya lo pillaron el año pasado Así que golpe de talonario Creo que se va a colar Cuando estén dentro Cuando esté el LZQ Cuando vayan a hacer Screen Contra los demás equipos Estaremos haciendo las screen Tanto en Dove Como en Twitch Estaremos haciendo screen O sea Estaremos viendo las screen De este equipo ¿Cuándo es el LZQ? Pues bueno El LZQ es El 24 de Agosto ¿Vale? Lo cual es el mismo día Que hemos dicho antes Que es La Brautal Y bueno De ahí De todos los que haya ¿Vale? Ya estáis viendo aquí un poquito El panorama del LZQ Por si alguien tiene duda O lo que sea Pues van a ser Cuatro grupos de 12 ¿Vale? Son Tres de China Tres de Perdón Así Tres de EBA Dos de SA Dos de NEA Y dos de Asia ¿Vale? En total Doce Y esos 12 se dividen En cuatro grupos De esos cuatro grupos Pues se enfrentará El Uno contra el dos El uno contra el tres Y el dos contra el tres Creo que lo explico bastante ¿No? ¿A un Veo tres por veo cinco? Buena pregunta No lo sé Single round robin Yo creo que es un Veo tres Al mejor de tres Juraría Si a un veo cinco Lo agradezco más La verdad Me gustaría que fuese un veo cinco por dos a tres Es decir Cinco set Y el mejor de tres El que gane dos partidas del set Y gane el set Y el que gane tres sets Y gane el partido ¿No? Creo que me explico también Que sean el grupo A y el grupo B ¿No? Puede ser ¿No? Estos No Van a ser Si van a ser todo el mismo día Va a ser una locura ¿No? Pero bueno Y de ahí De los que lleguen Pasan Ocho Y de esos ocho Se enfrentan Y clasifican cuatro Y esos cuatro se suman A los Ocho Que hay en el mundial ¿Vale? Ocho más cuatro Del LCQ De NA Podemos hablar un poquito Pero es que de NA Estoy un poquito más perdido ¿Eh? ¡Ostras! Que duro ¿Eh? Drive Gaming con 3MN Si pierde Drive Gaming Puede incluso bajar ¿Eh? Drive Gaming si pierde Y este MN gana Va a parecer que gana Los 15 puntos ¿Vale? Se pondría por delante Pero es que después se enfrenta Después se enfrenta Luminosity contra CT eSports CT eSports son Los octavos Un equipo Preview name Space Station Gaming Ah Son los de Tune y Ebex Y Toast Ah Toast le han vuelto a permitir Que entre al BSC Pues menudo gilipollas La verdad Menudo gilipollas de decisión Por parte de la organización Pero bueno Ojalá pierda Tío Mira ¿Sabes? Me gustaría que pasase STMN Pero ojalá pierda CTI eSports Tío Si pierde STMN Contra Drive Se acabó Pero si ganan los dos Si ganan los dos Pueden bajar a Drive Y si bajan a Drive Sería en base a Lo que hagan En el siguiente partido Es decir Luminosity Contra STMN Según lo que hagan ahí Pueden bajar a Drive O no Después Pieron el Backway Y Homelage Contra Elevate Elevate Bueno pues Tampoco O sea No va a bajar No creo que baje hasta Hasta los dos O sea Que le superen ¿No? Pero bueno Buah Está calentita NA NA me la voy a ver también Y aquí está Homeless Que son los décimos Que tienen super pocos puntos También Bueno Están pendientes De lo que puede pasar aquí Porque este Este bracket O sea Esta parte del bracket De la muerte Pero totalmente De la muerte O sea Quien gane Y quien pierda Es Spot en el ECQ O Spot en Es mundial No está nada Decido todavía Bueno De APAC Me importa más bien poco Pero vamos a verlo también NAVI Ha clasificado Pero se enfrentaría Aquí NAVI contra Angelic Angelic está aquí Es decir NAVI Para que se cuele Tiene que perder Coco Loco NAVI ganan Angelic Cosa que Cuidado Y luego NAVI se enfrentaría A 3R Gaming O Naidug Naidug Que está octavo Y 3R Gaming Que está en séptimo Tengo puntito también Revenant no ha pasado Por desgracia Así que Aquí también puede Haber sorpresas Es decir Se puede con la NAVI De repente Y Coco Loco Se va para el lobby Coco Loco Son los de Giajin X9J Hombre Estaría muy bien Que pasase Fuera broma Estaría muy bien Que pasase Coco Loco Me explico Yo a X9J Lo tengo agregado Por lo tanto Si van a hacer Screen Cuando lleguen A A En agosto A EMEA Podríamos ver la screen De Los equipos De De Asia Porque También tenemos A Crisis Raccoon Vale Tengo a Tensei agregado Y tengo a A X9J Estaría muy guapo Verlo La verdad Yo creo que Crisis Raccoon Va a pasar En plan Como Directo Y NAVI Tendría que perder Contra Angelic Si Angelic Le gana A NAVI Ya se acabó Ya el top 4 Está definido Ahora Quien vale el CQ Y quien no Ya otra cosa Vale Pero si Angelic Le gana A NAVI Y Crisis Raccoon Le gana A Coco Loco Esta ya decidió El top 4 Ahora solo quedaría Que si Angelic Está Por debajo O por encima Crisis Raccoon Pasa como primero Rival Esport Pasa como segundo Eso sería Lo lógico Vale Que gane Rival Esport Crazy Raccoon Angelic Y Yo que sé Que gane Este mismo Que da igual Da igual A partir de aquí Los puntos que ya no llegan Porque Rever no está Y ya Estos tres Estos dos No llegan los puntos Ni de blo Ni de broma Así que Sería eso Que duro Que duro Las finales De este mes Estoy por levantarme Para ver a Pac A las 8 Cest 8 de la mañana Partido de Asiático Ya veremos Me lo pienso Hasta el día 20